El agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de toda persona. Sin embargo, en Guatemala existe una gran cantidad de familias que carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable, así como de servicios apropiados de saneamiento. La situación es preocupante. La realidad es mucho peor. Aún porque las causas básicas de la actual crisis del agua para consumo humano y saneamiento radican en la pobreza, las desigualdades, la falta de prioridades y la disparidad en las relaciones de poder entre gobierno y población. Aunque el agua es un derecho humano establecida en la normativa del país, su ausencia es evidente en porcentajes preocupantes en el departamento de San Mar. Veíamos entonces la manera de presentación de nuestro tema de hoy. este material relacionado con el agua. Y es que precisamente nuestra presentación de este tema en el rostro de la noticia. El agua, su importancia y cómo cuidarla. No solo nosotros como ciudadanos, sino ahora también hay una fuerte preocupación a nivel público, a nivel del Estado. Pero vamos a conocer muchos detalles a continuación en este programa porque nos acompaña el doctor Edgar Manolo Vicente, quien es coordinador de la unidad de agua y saneamiento del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Víctor, por la oportunidad con TN23 de poder llegar a la población guatemalteca. Este es un tema sumamente importante para el Ministerio de Salud y agradecemos la oportunidad para poder manifestar a la población la importancia del tema de agua potable. A usted muchas gracias por estar con nosotros. Y puede empezar contándonos entonces, ¿desde dónde visualiza este tema agua el Ministerio de Salud? El tema de agua es un tema sumamente importante, es una prioridad para el Ministerio en este momento. A través del Ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, pues está dentro de las prioridades que el Ministerio de Salud ha ejercido alrededor de esta prioridad. Principalmente la principal justificación de trabajar con esto, Víctor, es precisamente por la cantidad de enfermedades transmitidas por agua y alimentos. En el caso de Guatemala, la posición que tienen estas enfermedades depende, de algunas maneras, de las características demográficas, pero la mayor parte de los departamentos está entre la segunda y la quinta posición de causas de morbilidad a nivel nacional en nuestros servicios de salud. Esto básicamente es la principal importancia que nosotros le hemos dado al tema de agua, porque hay estudios que demuestran que si hacemos intervenciones en el tema de agua y aseguramos que la población tenga realmente agua potable, vamos a reducir en más del 50% la incidencia de estas enfermedades. El campo de estudio, de control de parte de ustedes, ¿se refiere al agua de los ríos, de los lagos, o bien al agua que llega a las casas, al agua, digamos, potable, doctor? En este caso, nosotros estamos básicamente concentrados en el parámetro de la vigilancia del tema de agua y pues prácticamente el ministerio desarrolla sus acciones en la vigilancia, sobre todo en los sistemas que ya existen a nivel nacional. Estamos en este momento teniendo ya un reporte nacional en el que estamos refiriéndonos a más de 11.500 sistemas de agua, sistemas formales, Víctor, que de alguna forma ya tienen una tubería, un sistema de distribución y nuestra tarea en este momento es asegurar que las municipalidades puedan realmente tener garantizado que el agua que se está distribuyendo es segura y pues nuestra tarea en este caso es asegurar el sistema de agua potable. En cuanto a aguas residuales, nosotros es poco la tarea que hacemos alrededor de este tema, pero básicamente lo que hacemos es el tema de la vigilancia para tratar de la manera que la población tenga asegurada agua de consumo humano. Ustedes tienen este llamado Plan Nacional de Agua y Saneamiento. Es correcto. ¿Primero en qué consiste? ¿Tiene límites? ¿Tiene fechas? ¿Cómo evalúan ustedes también los resultados, doctor? En esta primera tarea que hemos encontrado, pues nos hemos determinado tener un plan anual. En este caso le hemos puesto Plan Nacional de Agua, Potable y Saneamiento del Ministerio de Salud. Se compone de cuatro fases específicamente. La primera y las primeras dos fases van dirigidas a poder tener una evaluación de todos los sistemas urbanos municipales. Eso significa que en el primer semestre de este año que ya hemos completado, tenemos ya los primeros reportes de la situación del agua a nivel nacional, la cual es importante porque el Ministerio de Salud está fortaleciendo su sistema de información para que la población tenga información relacionada con este proceso. Las siguientes dos fases que el plan incorpora es básicamente el proceso de la educación sanitaria para el tema del agua. Y algo importante para nosotros es iniciar con el proceso administrativo sancionatorio en el proceso de los administradores o los responsables de poder dotar de agua potable a la población. En este caso quiero comentarle que más del 95% de los sistemas de Guatemala están siendo administrados por los alcaldes municipales. ¿Cómo evalúan ustedes la calidad del agua? Es decir, ¿con qué instrumentos o qué otras entidades se asocian con ustedes? En esta parte el Ministerio de Salud tiene bajo su responsabilidad la rectoría del tema de agua potable. En esta tarea se desarrollan cuatro elementos básicos estratégicos. Uno tiene que ver precisamente con la cooperación interinstitucional para que todos los que tengamos corresponsabilidad hagamos lo que nos toca desde el punto de vista de nuestras acciones. Y básicamente el Ministerio de Salud acá desarrolla dos procesos básicos. Uno es la evaluación de los niveles de cloro residual en los sistemas. En los cuales utilizamos equipos específicos que llamamos comparímetros. Y prácticamente lo que hacemos es toma de muestras en puntos específicos de los sistemas para verificar si efectivamente esa agua que se distribuye está contenida con cloro que permite tener la garantía de que el agua esté potabilizada. El otro elemento básico es que también desarrollamos las evaluaciones bacteriológicas y físico-químicas. Este ya es un sistema de evaluación mucho más complejo. El cual pues afortunadamente el Ministerio lo hace a través del Laboratorio Nacional. Y es ahí en donde procesamos las muestras que tomamos tanto de las fuentes como de los sistemas. Tratando la manera de verificar específicamente que los sistemas no estén contaminados. ¿Evalúan ustedes por regiones la calidad del agua y cuál es la calidad en general? Y en este caso, si se lo tienen regionalizado, doctor. Tenemos ocho regiones tal como está distribuido el nivel nacional. Y nosotros hemos encontrado en este primer estudio de evaluación de la parte de sistemas urbanos. Nosotros logramos desarrollar esta actividad en 253 municipios de los 338. Aún estamos en este momento en la fase de la evaluación de los restantes municipios. Pero de estos 253 hemos encontrado que tenemos en promedio más de 1.500 sistemas. De estos prácticamente logramos evaluar 909 sistemas. Y quiero comentarle que más del 60% de ellos están desafortunadamente no con presencia de cloro. Esto implica básicamente un riesgo alto para la salud de la población. Porque estamos diciendo que ese 60% puede tener riesgo de tener contaminantes. Que en este caso pueden ser bacterias, virus e incluso parásitos. Que de alguna forma impactan en la salud de la población. Por la costumbre del guatemalteco, ¿hierve el agua o la clora, doctor? ¿O simplemente la bebe como la obtiene? En este caso, culturalmente, lo que hemos identificado es que el guatemalteco regularmente consume el agua. Tal como la tiene, digamos. En este sentido, nosotros tratamos de asegurar que aquellos sistemas que efectivamente llegan hasta el domicilio de los guatemaltecos. Tengamos la garantía de que podamos tener garantía de que está clorada. Estamos trabajando en educación sanitaria, sobre todo en las áreas rurales. Porque es ahí en donde tenemos el mayor porcentaje de sistemas que no están clorados. Entonces, prácticamente, la alternativa que estamos utilizando es educación sanitaria para que la población aplique cloro o bien pueda hervirla. Que serían las dos alternativas de desinfección que las poblaciones o las familias pueden usar para asegurar que el agua está libre de cualquier contaminante. ¿Qué le dicen las leyes o los reglamentos a las municipalidades respecto a esto? La pregunta es sumamente importante. Tanto existe actualmente en Guatemala como el país que a nivel centroamericano tiene la mejor normativa desde el punto de vista de regulación y de control para el tema de agua. Y dentro de esta parte, pues el código municipal es uno de los principales, digamos, parámetros legales que lo que obliga es que todas las municipalidades o los entes responsables del abastecimiento puedan asegurar y garantizar que el agua que están distribuyendo sea un agua saludable o potable, en este caso, para la población guatemalteca. En el caso del Ministerio de Salud, por ser el ente rector, pues también se cuenta con la vigencia de la normativa a través del código de salud. Tenemos varios acuerdos ministeriales que lo que establecen son todos los sistemas operativos y de mantenimiento que los alcaldes o los administradores de los sistemas deben cumplir. Y esa es prácticamente como la fase tercera y cuarta de nuestro plan, que es básicamente poder concientizar a la población de que este es un derecho, pero también importante que las autoridades municipales cumplan con la responsabilidad de que se dote de un agua potable a las comunidades y a las familias. ¿Hay sanciones? ¿Han sido aplicadas? En esta tarea, pues efectivamente, como toda normativa legal, incluye una parte sancionatoria por incumplimiento y en esta parte, pues el código de salud tipifica que todo el proceso que se incumpla en cuanto al tema de agua, pues incluye también un proceso de sanción que en esta primera parte, pues se hace un apercibimiento a los administradores o a los alcaldes municipales. Y eso incorpora también en un momento de reincidencia tener ya multas económicas, que es como, digamos, la parte que se aplica, que puede ir desde dos salarios mínimos hasta 150 salarios mínimos, en este caso a la municipalidad, si fuera el ente responsable de la administración. ¿Qué plazo se le da a la municipalidad para que regularice la situación? En esta tarea, si los sistemas están en funcionamiento, pero no el sistema de desinfección, normalmente es entre 15 días y un mes, digamos, lo que existe, aunque efectivamente el tema debe ser inmediato, porque durante ese tiempo, pues el riesgo se mantiene para la población. Sin embargo, pues se estipula este promedio en tiempo, sin embargo, en aquellos lugares donde no tenemos sistemas, pues parte de lo que tenemos que desarrollar conjuntamente con el Infome es poder ampliar la cobertura de agua en las familias que no la tienen. Gracias, doctor Vicente. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato hablando de la calidad del agua y el saneamiento, pero también hablaremos sobre las implicaciones que está teniendo para la salud de los guatemaltecos. Volvemos de inmediato. El voto es un derecho ciudadano. TN23 le lleva a noticias, entrevistas y eventos relacionados a las elecciones generales 2015. El poder del voto. Un equipo de reporteros y analistas le trasladan la información de este evento electoral. Porque el ciudadano tiene el poder del voto. TN23. Todo Noticias, las 24 horas. Tus clásicos. Tus recuerdos. Tus éxitos de hoy. Están en 92.9 Radio Disney. La música te hace bien. En TN23 hay un mundo de noticias y nos encargamos de llevarle a su hogar lo más relevante de los eventos nacionales e internacionales. Las acciones de los personajes que mueven y afectan el entorno político y cómo influyen en los guatemaltecos. En directo y en el lugar. Porque TN23 es todo noticias las 24 horas. Solicite a su operador de cable local. TN23. A ustedes gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia. Hoy hablando sobre el agua potable, sobre el saneamiento de las mismas y sobre las implicaciones que puede tener para nuestra salud. Así que el agua no sea potable. Nos está acompañando el doctor Edgar Manolo Vicente, quien es coordinador de la unidad de agua y saneamiento del Ministerio de Salud Pública. Hablemos entonces de lo ofrecido, las enfermedades, las implicaciones a la salud. ¿Qué es lo que más se está dando en este momento? Para el tema de Guatemala, dentro del sistema de vigilancia epidemiológica que nosotros contamos, pues es importante resaltar que el riesgo de un agua contaminada principalmente se traduce en enfermedades de la población. Los grupos más vulnerables, Víctor, en esta tarea han sido los niños menores de 5 años y sobre todo la población adulta mayor, que son los entes más sensibles alrededor de estas enfermedades. Uno de los principales daños a la salud, la causa principalmente del rotavirus, que es una de las enfermedades comunes que naturalmente algunas familias consideran que un niño puede tener una o dos diarreas como normales en el año. Sin embargo, es importante decir que efectivamente lo ideal es no tener ningún episodio diarreico. Sin embargo, pues estamos también desarrollando acciones de prevención a través de la aplicación de la vacuna del rotavirus. Sin embargo, consideramos que nuestras principales acciones deben ir en asegurar el consumo de agua potable por parte de la población. Otro de los daños que nosotros hemos identificado que realmente impactan en la salud de la población es prácticamente las infecciones bacterianas. La mayor cantidad de mortalidad en población desnutrida, principalmente infantil, está secundaria a los casos de diarrea, que es un secundario al consumo de agua contaminada. Y por último, hablar del tema no menos importante, pero que prácticamente es de una tasa de letalidad muy alta, que es la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea pues tiene una cantidad bastante alta de casos en Guatemala. Hepatitis B, otras de las que también, hepatitis A, perdón, que tenemos dentro de la transmisión por el consumo de agua contaminada. Y yo diría que prácticamente nuestro reto, Víctor, en este momento con el Ministerio de Salud, es asegurar el agua para poder reducir estas tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades hídricas. ¿Se están logrando obtener los datos estadísticos sobre estos niveles de mortandad, doctor? Específicamente en el Ministerio se tiene pues un sistema epidemiológico que permite tener un estudio de evaluación anual, mensual y trimestral. Y prácticamente diríamos nosotros que Guatemala en los últimos cinco años, a pesar de que ha reducido un tanto las tasas de letalidad y de morbilidad en las enfermedades transmitidas por agua y alimento, es importante mencionarle, como le decía al principio, que aún estas enfermedades están entre la segunda y la quinta causa principal de enfermedad que nos llega a nuestra red de servicios. Esto prácticamente el reto que tenemos es tratar la manera de que prácticamente reduzcamos esas cantidades. ¿Qué otros aspectos de prevención manejan ustedes? Es decir, por un lado con las municipalidades, pero también con los comunitarios, con los habitantes, me imagino. Aquí la participación de la comunidad es sumamente importante para nosotros. Tenemos un programa de educación sanitaria que permite también, digamos, darle a conocer a la población la importancia que tiene del consumo de agua potable y cómo desinfectarla. Porque en un momento pues podemos pensar que el tema es muy sencillo, sin embargo hablamos de dos sistemas específicos. Uno es a través de la cloración del agua y el otro es a través de hervirla, ¿verdad? Aunque hay otros sistemas mucho más modernos de tecnología como el ozono y algunos filtros, ecofiltros que pueden funcionar. Sin embargo, a nivel nacional estamos trabajando más con el tema de la cloración y de la ebullición. Aquí nos interesa mucho la participación de las comunidades, sobre todo en el empoderamiento del derecho del tema del acceso al agua. Que prácticamente en algunas comunidades el tema es que este es un recurso y que prácticamente el recurso para que llegue hasta su casa con cierta calidad debe tener un costo. Y eso de alguna manera también es importante mencionar porque la población debe estar consciente de que también tenemos que invertir en el tema de poder tener un servicio de calidad de agua. ¿Puede denunciar el ciudadano? ¿Lo está haciendo? Es correcto. Nosotros a nivel nacional tenemos direcciones departamentales de salud y también nuestra red a través de los centros de salud y puestos de salud. La población tiene todo el derecho de hacer las denuncias que correspondan. Efectivamente, la población para nosotros es nuestro principal ente de vigilancia, quienes nos determinan y nos detectan casos de brotes o alguna situación especial que haya con el agua. En este sentido, pues invitamos a que puedan presentar sus denuncias correspondientes a los diferentes servicios de salud y pues estarían abordándose desde el punto de vista del estudio necesario, ya sea científico, técnico o de asistencia técnica, para que realmente podamos resolverlo conjuntamente con las municipalidades. A veces los planes quieren hacer mucho, pero no hay el suficiente dinero. ¿Ustedes tienen presupuesto, doctor? En este caso, dada la situación de la prioridad a la que se le está dando este programa en el ministerio, pues estamos en este momento con una asignación presupuestaria de más de 18 millones de quetzales, que sabemos que no es suficiente para la magnitud de las acciones que tenemos que desarrollar, pero estamos haciendo el esfuerzo de poder ejecutar este presupuesto en las acciones principalmente educativas y de asegurar realmente que la parte de los sistemas de vigilancia estén prácticamente dotados de cloro, que es nuestro principal objetivo. ¿Cuándo podrían ustedes empezar a garantizar como Ministerio de Salud que el agua que consumimos pues es potable, es sana? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo y es un reto interinstitucional en el cual participamos conjuntamente con el INFOM, con otras secretarías del Estado, Medio Ambiente, y lo que pretendemos básicamente, Víctor, es tratar en un corto tiempo tener prácticamente garantizado el acceso de agua segura a la población. Nosotros el reto que tenemos en este momento es garantizar inicialmente el abastecimiento de agua en los cascos urbanos municipales y en mediano plazo poder llegar hacia los sistemas rurales. Imagino que las municipalidades les ponen algunas excusas. ¿Se puede conocer algunas, doctor? La mayoría de alcaldes han sido muy anuentes a apoyarnos. Siempre ha habido mucha justificación alrededor de no tener suficiente presupuesto para poder dotar, en este caso, del proceso de desinfección del agua, pues porque prácticamente acá se invierte en personal, digamos, de mantenimiento y sobre todo en insumos, que en este caso es el cloro, o en algunas otras sustancias que se utilizan para poder potabilizar y limpiar el agua. En ese sentido, la mayoría ha tenido algunas dificultades en el tema presupuestario. En algunas otras zonas en donde culturalmente el cloro es inaceptado, pues esa es otra de las justificaciones de algunos alcaldes en que prácticamente no hay una aceptación de la situación del cloro en el agua. La mayoría dicen que el aplicarle cloro al agua, pues le cambia el sabor y el olor. Realmente lo que hemos encontrado nosotros no es que el cloro le cambie el sabor, el problema es que el nivel del porcentaje de cloro que los sistemas están teniendo no son los adecuados y por eso es que en algún momento puede ser inaceptado por la persona. Pero esa es parte de nuestra tarea, digamos. Pero diría yo, Víctor, que esas son como las principales situaciones que tenemos como reto para sobresaltar en el tema de poder tener la garantía y que obviamente aquí el compromiso de los alcaldes para nosotros es sumamente importante. De ahí la idea de que estamos asistiéndolos técnicamente. El plan incorpora también el proceso de la certificación de los sistemas de agua y lo que persigue este proceso, Víctor, es poder darle un estímulo al alcalde de que podamos hacer un reconocimiento público de que los esfuerzos y la inversión financiera que ellos están haciendo efectivamente está llegando a la población y que la población está siendo beneficiada con tener un agua potable segura de consumo. Como usted bien decía, tiene toda la garantía de tomarla del grifo y pues tomársela y ingerirla directamente. Es decir, ¿ustedes van a emitir o están emitiendo alguna certificación para este alcalde? Esa es una de las estrategias que estamos usando. En el caso de Guatemala, Zacatepec, ese es uno de los departamentos más avanzados en este tema. Ahí tenemos un promedio de cinco municipios que ya están certificados con el tema de calidad de agua. Vamos ahorita por el tema de la zona urbana de Guatemala para poder también iniciar procesos de certificación. Vamos a tener también algunos sistemas de la municipalidad de Misco que en adelante, en un corto tiempo, vamos a estar pues dando los certificados correspondientes porque han cumplido con las medidas prácticamente establecidas por parte del Código de Salud y la normativa vigente. Las leyes y reglamentos existentes, ¿son suficientes? ¿Ustedes en el camino han ido viendo que son necesarias otras, doctor? Creemos que en este momento, en cuanto al tema de legislación y normativa, estamos dentro de un estándar necesario y ya diría yo que de lo que necesitamos para establecer en este momento es operativizar específicamente la normativa que ya tenemos. Creemos que no es necesario tener nuevas normativas o nuevas leyes porque con las que tenemos, ahorita nuestra prioridad es lograr aplicarlas para que esto realmente garantice la seguridad del tema de agua. ¿Hay regiones del país en donde el agua está más contaminada que en otros, doctor? Efectivamente, en este caso, dentro del estudio que nosotros hemos hecho en estos primeros seis meses, la zona norte es una de las zonas más afectadas en la región de Guatemala, principalmente algunas como Petén, San Benito, por ejemplo, en algunas zonas también del área de salud de Alta Verapaz. Ahí tenemos una situación bastante complicada con los sistemas de agua y la mayoría de alcaldes pues ha sido el tema de que no hay aceptabilidad del cloro, pero se está trabajando en ese componente con ellos. La zona occidental es la que le sigue, digamos, en cuanto a la situación regional de las peores condiciones. Aquí podemos hablar del área de salud norte del Quiché, que hablamos Ischil e Ischcán, que son zonas bastante rurales y que de alguna forma han estado teniendo muchas dificultades con este tema. El área de salud de Huehuetenango y San Marcos, que son de los departamentos que han estado teniendo mayores dificultades en el cumplimiento de esta normativa. Dentro de los departamentos con mejores condiciones, pues podemos tener, por ejemplo, al área de salud de Taulebus y Chitepeques, que tienen muy buenas condiciones. El área de salud de Zacatepeques, en este caso. Guatemala, desde el punto de vista del nivel metropolitano, la ventaja que tiene esta región es que tiene algunas empresas municipales que se encargan de esta tarea. Están involucradas entonces municipalidades, Ministerio de Salud Pública y los ciudadanos. ¿Quién más debe involucrarse? El INFOM, que es el Instituto de Fomento Municipal, es sumamente importante para nosotros. Con ellos estamos trabajando una estrategia que le hemos llamado la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento y que esta estrategia nos permite a nosotros poder llegar con mejor certeza a poder priorizar el tema de agua dentro de las municipalidades. Un ente importante para nosotros en este caso es el Ministerio de Medio Ambiente, que conjuntamente con ellos también trabajamos el tema, sobre todo con ellos, de aguas residuales. Gracias, doctor. Tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales sobre este tema. Primero que nada, pues el Ministerio de Salud está poniendo dentro de las prioridades el tema de agua y saneamiento. En este momento Guatemala está teniendo muchas dificultades en el tema de la situación de agua. Es un tema crítico. Sin embargo, consideramos que si hacemos un trabajo conjunto y si todos vemos el tema de agua como una prioridad y la participación de las familias en el tema de asegurar que nuestros niños y nuestras personas de tercera edad estén consumiendo agua potable, nos va a reducir en gran medida el daño a la salud. Creemos que el compromiso está avanzando con nosotros. Esperamos que otras instituciones puedan sumarse con nosotros para poder hacer realidad este proceso que hemos empezado ya con el Ministerio de Salud. ¿En dónde informarse más? En este caso el Ministerio de Salud tiene una oficina de atención al público en la que se pueden también acercar para poder tener la información. Y si no, pues nosotros estamos ubicados en la novena avenida 1465 de la zona 1, la cual hemos conocido como Dirección General de Servicios de Salud. La unidad está allí y manejamos el sistema oficial de información para poderle dar, brindar esta información a los entes que les pueda servir para la toma de decisiones tanto políticas como la parte de evaluación que en un momento algún ente social quisiera hacer. Doctor Vicente. Víctor, de nuevo, muchas gracias por el apoyo. A usted muchas gracias por estar con nosotros, dándonos a conocer ahora sí muchas interioridades sobre esta temática importante para nosotros los guatemaltecos. El agua que consumimos, ¿qué tan potable es? ¿Cuándo estará garantizado su consumo? Pues respuestas que hayamos obtenido, por lo tanto le invito a quedarse aquí en TN23, aquí vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho. ¡Gracias!